Un hombre que se moviliza en un Hyundai blanco estaría haciéndose pasar por agente de la policía para de forma temeraria tratar de detener a mujeres que guían solas al borde de la carretera por el área norte del país. Así lo denunció a Telemundo en Telenoticias, una de las mujeres que vivió el acoso del sujeto y que erradicó la querella ante las autoridades. Otra mujer identificada como Yairi Marí publicó en la red social Facebook un vídeo y varias fotos de donde el momento en que se encontró con el sujeto mientras manejaba por el área de Arecibo. Según narró, el incidente ocurrió cerca de las 7 y 15 del pasado lunes 10 de mayo del que saliera luego de que saliera de trabajar. El hombre que aún no ha sido identificado le dijo que era policía mientras le indicaba que se detuviera. Me enseñaba disque una identificación que tenía en el cuello y me tiraba el carro de él hacia el mío. Se ve el vídeo. La tablilla puede ser HVX247 o HVK247, escribió la mujer en Facebook. Hoy el comisionado de la policía Antonio López exhortó a la población a estar pendientes del individuo luego de que otras mujeres denunciaran haberlo visto en varios puntos del área norte, municipios como Vega Baja. Según Telenoticias de Telemundo, la policía está investigando para dar con el paradero del sujeto. Pero ya está en la página de Cheo y puede ser visto en los vídeos y fotos que han publicado varias damas a través de las redes sociales. Esto es Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215. M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas 787-827-842-22. Gemelos Auto Park en 4 calles Yauco 787-913-0000.